Los accidentes de tránsito son desafortunadamente una realidad trágica y frecuente en nuestro país. Esta vez, el involucrado fue un autobús de la Ruta 501 que hace su recorrido desde Mercedes La Ceiba, en La Paz, hacia San Salvador. De momento manejamos tres lesionados. Gracias a Dios no ha sido de verdad, pero sí hay un fallecido. Según las autoridades, el conductor del transporte colectivo perdió el control del vehículo luego de tener fallas con el eje delantero de la unidad. También se confirmó que el fallecido era el cobrador del autobús. Se maneja trasido por desperfectos metánicos e igual a una pequeña imprudencia del conductor, pero eso no ha sido confirmado todavía por las autoridades correspondientes. El equipo táctico operativo de protección civil brindó asistencia prehospitalaria en el lugar a tres personas que presentaron crisis nerviosa. Otras tres personas fueron trasladadas por elementos de Cruz Verde a un centro asistencial. Algunos de los usuarios que viajaban en el autobús cuando se accidentó se mostraron afectados por lo sucedido. Yo sentí que el bus se levantaba y se hacía y ya los vidrios cayendo para los lados y cayendo para adentro. Y ya cuando yo llegué a mí, porque sentí que se me fue un poco, como quedé distraída. Y entonces yo lo que hice, yo le pedí al señor y con la compañera Dominga pues andábamos. Y entonces le digo yo, agarrémoslo porque hoy sí ya lo fuimos. Le dije yo, hoy sí es el último día. Solamente en un momento sentimos que una de las llantas como que había pasado un bache y se sintió como que se había sumido. Y de repente pues ya empezamos a sentir que el bus empezó a moverse de lado a lado bruscamente. Y ya después, bueno, el motorista logró pues aunque sea orillarse. Y de allí quedamos por un momento así quietos y nos empezamos a bajar lentamente porque sentíamos que podía pues dar vuelta el bus. Para el noticiero, Diego Valenzuela.